¡Hola, hola preciosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Anel, para los que todavía no me conocen. Y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título de este video, les voy a enseñar a crear su propio spa en su casa. Para que ahorita que estamos en casa nos podamos consentir tanto del rostro como en el cabellito. Les voy a enseñar a hacer unas mascarillas para el rostro, para el cabello y también una agüita de rosas casero. Así que si quieres saber cómo es que creamos todo esto, entonces sigue viendo. Bueno mis preciosos, pues vamos a comenzar por el pelito que es lo más fácil y lo más rápido. Aquí como pueden ver tengo mis puntas algo dañadas debido a que tiene meses que no me voy a despuntar mi cabellito. Así que voy a estar utilizando una mascarilla reparadora Esta es la opción más fácil y más rápida, es ir a comprar literalmente una mascarilla y no hacer nada. Esta es de la marca Garnier, me gustó bastante. Es la que es de coco y es para reparación de daño. Así que la voy a estar aplicando generosamente en todo mi cabellito. Y obviamente enfocándolo súper súper bien en las puntas para mayor absorción del producto y mayor restauración. Estas mascarillas están muy padres porque no tienen parabenos, no tienen sulfatos, son veganas. Entonces prácticamente son no 100% orgánicas, pero tienen menos cantidad de químicos que el resto de otras mascarillas que pudiéramos comprar. Una vez que ya apliqué la mascarilla por todo mi cabellito voy a estar haciéndome un chonguito y voy a estar utilizando de estas como gorritas de plástico. Si tú no tienes una de estas puedes utilizar una bolsa de plástico para que la mascarilla se absorba súper bien y como que hagamos este efecto de salón. Yo les voy a enseñar a hacer su propia mascarilla de reparación 100% orgánica. Vamos a utilizar aceite de olivo extra virgen o de coco, una yema de un huevo y si tú puedes y quieres puedes utilizar un aguacate. Vamos a utilizar 3 de estas cucharadas de el aceite que haya sido de tu preferencia ya sea de olivo o de coco. Como ustedes saben estos dos aceites tienen propiedades buenísimas de reparación, de nutrición, de hidratación para nuestro cabellito e incluso también para la piel. Ahora vamos a agregar solo la yema de nuestro huevito y si tú quieres agregar un aguacate o la mitad de un aguacate también lo puedes hacer a mí me encanta con aguacate solo que ahorita no tenía y vamos a revolver todo esto fíjate que cuando revuelvas y hagas tu mascarilla lo hagas con algún utensilio ya sea de madera o de plástico trata de no hacerlo con cubiertos de metal porque el metal le quita las propiedades naturales a nuestros ingredientes. Y una vez que ya tenemos una mezcla totalmente homogénea vamos a aplicar esta mascarilla orgánica de igual manera que como hubiéramos aplicado la otra recuerda que es una u otra no vayas a aplicar ambas mascarillas y la mascarilla que hayas aplicado la vamos a dejar de una a dos horas y ahora vamos a pasar al rostro que es súper importante el primer paso que es lavarlo con nuestro jabón facial de preferencia el que tú quieras si tienes piel súper grasa te recomiendo este de azufre cualquier jabón de azufre facial te lo recomiendo si eres de piel extremadamente grasa este era el que a mí me servía en la preparatoria para secarme los granitos no irrita la piel y además está dermatológicamente probado de que no te va a hacer daño después de esto vamos a hacer una exfoliación muy gentil a mí me gusta mucho este exfoliante de la marca Garnier que tiene carbón activado extracto de arándano y te seca mucho los puntitos negros lo voy a hacer en movimientos circulares súper súper suavecito con los exfoliantes tienen que ser muy gentiles porque si no se pueden lastimar la piel la razón por la que no les hice un exfoliante orgánico o casero es porque normalmente estos llegan a ser con azúcar o con café y estos pueden ser muy agresivos para la piel así que prefiero que consuman alguno de tu preferencia del supermercado vamos a hacer una mascarilla refrescante a base de pepino y de jitomate el jitomate tiene propiedades antioxidantes rejuvenece, refresca y desinflama y el pepino reduce la grasa refresca, tiene vitamina E e hidrata nuestra piel para la mascarilla necesitamos un pedacito más o menos de este tamaño de pepino ya pelado un frasquito así para poder licuarlo y medio jitomate vamos a poner todos los ingredientes en nuestro frasquito y le vamos a agregar aproximadamente 100 mililitros de agua si tú quieres le puedes también agregar una cápsula de vitamina E y vamos a licuar todo una vez que ya tenemos nuestra mezcla súper bien licuada vamos a dejarla por media hora en el congelador y vamos a pasar a hacer nuestra agüita de rosas para el agua de rosas lo primero que vamos a hacer es poner a hervir dos tazas de agua y como ustedes saben este es uno de mis productos favoritos de belleza ya que hidrata, desinflama, calma la piel es antioxidante y previene el acné yo utilicé aproximadamente 5 rosas de tamaño medianas pueden ser las rosas que tú quieras del color que tú quieras pero lo más importante que tenemos que hacer es lavarlas súper súper bien una vez que nuestra agüita ya está hirviendo vamos a bajar la flama por completo y vamos a empezar a agregar los pétalos de rosas con mucho cuidado poquito a poquito si quieres también le puedes agregar ramitas de manzanilla o de lavanda vamos a remojar súper súper bien nuestros pétalos de rosas que no quede ninguno seco y que todos queden súper bien empapados de el agua como si estuviéramos haciendo un té ahora apaga el fuego por completo coloca una tapa para que no se pierdan las propiedades de las rosas y déjalo ahí por unos 25 minutos regresando al rostro voy a estar utilizando estos parches de la marca Momiji que no saben cómo me encantan son los parchecitos I Shine son unos parches que normalmente en el que te los pones te desinflaman te humectan el área de los ojos súper súper rico se los recomiendo que si se los van a comprar los tengan en el refrigerador para que sientan lo rico que es ponérselos totalmente fríos y desinflamen mejor ahora voy a estar utilizando uno de estos recipientes de plastiquito que son como para hacer tus mascarillas para hacer como tipo mezclas y si tú quieres puedes utilizar de estas mascarillas que son como en un formato de pastilla que una vez que les agregas algo líquido estas los absorben y se hacen una mascarilla más grande vamos a sacar nuestra mascarilla de pepino con jitomate del congelador la metimos al congelador para que esté más fría más rápido pero tiene que estar líquida después de esto tú ya la puedes meter al refri normal y vamos a dejar que nuestra mascarilla de pastilla absorba todo pero si no quieres utilizar estas mascarillas de pastilla puedes aplicar la mascarilla de pepino y jitomate directamente a tu piel con una brochita o con tus manitas ahora sí vamos a poner la mascarilla y qué rico se siente súper frío súper refrescante y esto es como un multi masking porque si pudieron notar no me quité los parches sino que puse la mascarilla encima de ellos también y la vamos a dejar actuar de unos 10 a 15 minutos y después de esto utilicé este tipo de contenedores que son sprays y ahí vacié toda nuestra agüita de rosas la metí también por unos minutitos a el refrigerador para que estuviera muy fría y refrescante y la apliqué después de haber retirado las mascarillas y los parchecitos y de verdad no saben lo rico que se siente lo hidratante lo fresquecito y lo bueno que es para nuestra piel utilizar estas mascarillas y esta agüita de rosas después de esto apliqué mi crema facial humectante como normalmente lo haría y voilà así también es como quedó mi cabellito ya una vez de que me bañé y apliqué mi shampoo y mi acondicionador así es como se ve mi cabello después de la mascarilla que dejamos por un buen buen bueno mis viciosas y viciosos espero les haya gustado este video espero les hayan gustado las mascarillas y si las recrean no olviden etiquetarme en sus fotos o en donde quiera que las hayan subido no olviden seguirme en mis redes sociales yo desde aquí les mando muchísimos besos en donde estén en donde se encuentren y nos vemos en el siguiente video bye bye